Que amáis a vuestra patria, fachas. Que queréis a España, fachas. Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas. Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera, racistas y fachas. Que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural. Retrógrados y fachas. Que os molestan los impuestos abusivos, que os arrebatan la mitad de vuestro salario y la modesta herencia de vuestros padres en forma de una propiedad, de una casita. Insolidarios, aunque seáis mileuristas y fachas. Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores. Centralistas madrileños, aunque seáis de la Coruña, de Lérida o vascos como yo. Y muy fachas, por cierto. Que rechazáis la ley de memoria histórica que ataca la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. Franquistas y fachas. Que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género. Machistas y fachas. Daba igual lo que pensáseis. Los progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde. Tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzaros. Casi siempre el mismo. Fachas y mil veces fachas. Con Vox esto se ha acabado. Con vosotros esto se ha terminado. Porque los sanbenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quinto Ra, nos los ponemos como medallas en el pecho. Gracias por ver el video.